Tengo ya muchas ganas de empezar, sobre todo ir paso a paso, intentar ir poco a poco. Estaré todo el día trabajando con el equipo, con los ingenieros y nada, con muchas ganas, la verdad que sí. Es perfecto el día antes de los entrenos oficiales, de los libros oficiales, tener una toma de contacto de más tiempo, sobre todo para trabajar con el equipo y coger mucha confianza. Es muy importante estar entre los ocho primeros porque te da pie a hacer la parrilla invertida del domingo y sobre todo estar ahí en la lucha con los mejores. ¡Gracias!